Dios le bendiga grandemente a su hermano Gabriel Sánchez Bolívar por acá de Venezuela. Dios lo bendigo. Hoy vamos a hacer una oración orando y devolviendo al remitente lo que te envió. Todo lo que te enviaron hoy va a ser devuelto a la persona a la que lo está haciendo, la que lo mandó a hacer y la que te lo tiró también. No estoy en muestra ahorita. Vamos a considerar el libro de Salmo 94. Nehemiah 4, 4 también. Salmo 9, 7. Pero yo voy a empezar con el Salmo 94. Dios lo bendiga a todas, a todas las naciones, a todos mis hermanos. Saludos a mi hermana Candy. Dios la bendiga a mi hermana Jessica en Colombia. Samuel, hermano Aleisi. Bendiciones. Dios lo bendiga a todos. Salmo 94, versos 4 al 7. ¿Hasta cuándo pronunciarán y hablarán cosas duras y se vanoblarán todo lo que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen, a la vioa y al extranjero matan. Y dijeron, no verá Dios. Jehová no lo está viendo. Ni entenderá el Dios de Jacob. Y dice Nehemiah 4, 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos gestos de sus menosprecios y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y sean entregados por despojos en la tierra de su cautividad. Dios es tan cautivo y ahí, si no se arrepiente, serán despojados en la tierra de su cautividad. Padre, te adoramos, te bendecimos y exaltamos tu nombre y te damos la gloria, honra, alabanza y adoración por los siglos de los siglos, Señor. Señor, aquí estoy delante de ti para pedirte perdón por mis pecados, Señor. Perdona los pecados de aquellas personas que están detrás de cámaras, Dios mío, en diferentes lugares afligidos, Dios mío. Y ten misericordia, Señor, de aquellas personas que están postradas en una cama, aquellos que están enfermos, diferentes enfermedades, productos de brujería que les tiraron, polvo, equicería, macumbería, trabajo de santería, muertos, espíritus que les recostaron. Padre, ten misericordia de esas personas en el nombre poderoso de Jesucristo, Rey de Regis, Señor de Señores. Espíritu Santo, pedimos tu asistencia en esta hora, Señor. Pido la asistencia de los ángeles, Señor, ángeles guerreros, ángeles protectores, ángeles con espadas de fuego, para que vayan a los cementerios, a los ríos, a la montaña, a destruir todo trabajo hechicero que han hecho contra nosotros y contra la iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Nos desligamos y nos desatamos y nos declaramos libres en el nombre poderoso de Jesús. De toda enviación que han hecho, de toda magia, de todo sortilegio, de todo amarre, de todo conjuro, de todo trabajo de muerte, de todo espíritu de accidente, de opresión y de depresión. Hoy en el nombre poderoso de Jesús lo declaramos libres y sea devuelto al remitente en el nombre poderoso de Jesús. Toda porquería, de magia negra, de magia roja, magia blanca, en el nombre poderoso de Jesús. Todo trabajo que hicieron con María Leónza y el negro Felipe sea devuelto al remitente ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Todo trabajo que hicieron con Ochul, con Yemayá, Ochosi, en el nombre poderoso de Jesús, sea devuelto al remitente ahora, por el poder de la palabra. En el nombre poderoso de Jesús, todos los polvos que no han zumbado, toda tierra de cementerio. En el nombre poderoso de Jesús, todo excremento de paloma, todo excremento de perro, de gato. En el nombre poderoso de Jesús, todo excremento de sapo. En el nombre poderoso de Jesús, sea devuelto al remitente en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, con doble retribución, si no te arrepientes, por el poder de la palabra. Ahora la sangre de Jesucristo tiene poder y establecemos el gobierno teocrático de Jesucristo en todos estos territorios, ahora por el poder de la palabra. Todo espíritu de duende que han enviado, en el nombre poderoso de Jesús. Todo duende de ruina, de casé, de miseria, de pobreza, de inmundicia, de destrucción. En el nombre poderoso de Jesús, de devastación, ahora por el poder de la palabra retrocede. Nos ligamos, nos declaramos libres y sea devuelto al remitente en esta hora, por el poder de la palabra. La sangre de Jesucristo tiene poder, sus conjuros, sus rezos, sus oraciones satánicas sean para confusión en el nombre poderoso de Jesús. La sangre de Jesucristo tiene poder, nos declaramos libres ahora, por el poder de la palabra. Todas aquellas personas que no pueden, aquellas mujeres, sobre todo damas, de hogares, de casas, que por envidia, están pasando ahorita por un desespero. Tienen opresión, depresión, quieren quitarse la vida, quieren incluso deshacerse de los hijos, deshacerse de su esposo, se detectan ellas mismas. Y son espíritus inmundos que han invocado como el ánima sola. Son espíritus inmundos que han invocado como la Naburucú, la abuela de la maldad. Son espíritus inmundos que han invocado como el ánima de la soledad. Son espíritus de muerte, son espíritus de depresión, son espíritus de resentimiento y odio y rencor. En el nombre poderoso de Jesús se va ahora desde ti. El espíritu de suicidio declaró liberación sobre ti ahora, por el poder de la palabra. Se va el suicidio, se va la muerte, en el nombre poderoso de Jesús. La sangre de Jesucristo tiene poder, declaró liberación sobre tu vida ahora. El espíritu de demencia, locura, equisofrenia se va de tu vida ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Toda altadura sexual ahora, en el nombre de Jesús. Fornicación, adulterio, todo espíritu de prostitución que enviaron contra tus hijas, contra tus hijas que están en la high school, en la universidad. Y por envidia envían espíritus inmundos para que se prostituyan, se aparten de los estudios. Hoy en el nombre poderoso de Jesús, todo espíritu inmundo que han enviado, todo espíritu de la caminadora. Ahora, altamos el judío errante ahora, en el nombre poderoso de Jesús, todo espíritu del judío errante sobre tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús, seas devuelto al remitente ahora. En el nombre poderoso de Jesús, andarán errantes los que no tienen a Cristo. Andarán errantes los que no tienen el evangelio de Jesucristo como su estandarte en la vida. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos liberación sobre todas esas salvas ahora. Todo espíritu de muerte, todo espíritu de parálisis, personas que están paralizadas en una silla de ruedas. Personas que están inválidas, que están caminando con un bastón. En el nombre poderoso de Jesús y se levantan ahora por el poder de la palabra. Todos los trabajos que hicieron con San Lázaro, en el nombre poderoso de Jesús. Todos los trabajos con Babalú, ayer con Catilemba, caes por tierra. Todos los trabajos que hicieron con Coayende, ahora en el nombre poderoso de Jesús. Hoy se va, se seca toda llaga, ahora se seca, ahora todo el pudridumbre en tus huesos. Ahora se restablecen, ahora en el nombre poderoso de Jesús. Y si la que te hizo esto no se arrepiente, se ha devuelto ahora a remitirte todos los males que hay contra ti. En el nombre poderoso de Jesucristo. La sangre de Jesucristo tiene poder. Declaro liberación sobre tu vida. No estoy en mueca hoy. Dios te bendiga de una manera especial. Seguimos orando todo el trabajo que han hecho con los espíritus de los mares. Con espíritus de los ríos. Con Lucero Endaya, Lucero Pitilanga, Lucero Sabiculanguasa. Este espíritu inmundo que come gallina negra a los pies de un río. Desato liberación ahora sobre tu vida. Ahora por el poder de la palabra. Todo espíritu de infarto para infarto que pusieron sobre ti. Todas se ven en el nombre poderoso de Jesús. Parálisis facial como estos demonios. Hoy se han devuelto al remitente. Ahora en el nombre poderoso de Jesús. Por el poder de la palabra. La sangre de Jesucristo tiene poder. La sangre de Jesucristo tiene poder. Todo espíritu de laguna mental. Todo espíritu lunático que enviaron contra ti ahora. Por el poder de la palabra. Toda bipolaridad que enviaron sobre ti. En el nombre poderoso de Jesús. Todo es ánimo. Ese mal carácter que tú tienes. Esa amargura. En el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu astral cae por tierra ahora. Y seas devuelto al remitente. En el nombre poderoso de Jesús. La sangre de Jesucristo sobre ti ahora. La sangre de Jesucristo sobre ti ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo. Pedimos tu asistencia en esta hora. Ayúdanos Señor. En medio de tanta tiniebla. En medio de tanta maldad. Tanta oscuridad. En el nombre poderoso de Jesús. Se ha devuelta la tiniebla y la oscuridad ahora. Sobre ellos. Sobre la gente mala. Sobre los que tienen corazones de piedra. En el nombre poderoso de Jesucristo. La sangre de Cristo tiene poder. Todo espíritu de drogadicción. Alcoholismo. Todo espíritu de vicio que enviaron sobre tus hijos. Ahora en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo ahora. Quema toda nicotina. Ahora en el nombre poderoso de Jesús. La sangre de Jesucristo tiene poder. La sangre de Jesucristo tiene poder. Declaro liberación ahora. Se va todo vicio. Por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús. Declaro liberación ahora. Oh Espíritu Santo. Gracias Señor. Gracias. La sangre de Jesucristo tiene poder. Mi alma te alaba. Mi alma te bendice. Dios mío. Reprendo el ánima sola ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Ese espíritu de homosexualismo. Lesbianismo. Que enviaron contra ti. Todo trabajo que hicieron. Con la Pompa Gira. Con María Padilla. Con María Mulambo. Cae por tierra ahora. Todo trabajo que hicieron. Con Anaís Sabía. Metricili. Santa Marta. La Cunguna. Filomena Lugana. Dambalá. Cae por tierra ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Atamo y Silima. Pían ahora. Metricili. En el nombre poderoso de Jesús. Cae por tierra ahora. Yemayayo Chuna. En el nombre de Jesús. Estoy engripado. Mi alma te alaba Jehová. Gracias Espíritu Santo de Dios. Atamo al barón de cementerio. Atamo al barón Samedí. En el nombre poderoso de Jesús. Atamo al barón Calfu. Ahora. Por el poder de la palabra. La sangre de Jesucristo. Tiene poder. Atamo a estos demonios. Ahora. En el nombre de Jesús. De ruina. De miseria. En el nombre poderoso de Jesús. Todo cansancio. Toda pesadez. Toda apatía espiritual. Que pusieron sobre ti. Solo pesos. Que te pusieron en la espalda. Gente que siente frío en las piernas. Gente que siente frío en la espalda. Gente que le ha escalofrí en el pie izquierdo. Oye. En el nombre poderoso de Jesús. Atamo en esta hora. Belial. Belcanton es. Atama. Malum. Un valenyo. Sale de tu cuerpo. Ahora. La sangre de Jesucristo. Lo quema. Ahora. Se va todo frío. Ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Se va todo miedo. Y con todo pano. Todo miedo. Todo pánico. En el nombre poderoso de Jesús. A la oscuridad. Fuera. En el nombre poderoso de Jesús. Se rompe toda cadena. Toda atadura. Todo collar que te pusieron. En el nombre poderoso de Jesús. Toda maldición generacional que hay. Solo en ti se rompe. Ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Y declaro liberación. Ahora. Los ángeles van ahora. Al tribunal de Satanás. Se rompen allá. Toda cadena. Toda atadura. Con su espada de fuego. Ahora. Se rompe toda maldición. Es generacional. Todo registro asental. Espiritual satánico. Que hay sobre ti. Se rompe. Se deshace. Ahora. Ahora tú tienes pacto con Cristo. En el nombre poderoso. De Jesucristo. Todo pacto antiguo. Se rompe. Ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Eres una criatura nueva. En el nombre poderoso de Jesús. La sangre de Jesucristo. Tienes poder. Todo lo que no es de Dios. Se va de tu vida. Ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Todo el espíritu que está ilegal en tu vida. Se va ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Por el poder de la palabra. La sangre de Jesucristo tiene poder. La sangre de Jesucristo tiene poder. Y caen por tierra tus enemigos ocultos. Las enemigas ocultas. En el nombre poderoso de Jesús. 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 Unáltate. Y reciban doble pago. En el nombre poderoso de Jesús. Mi alma te alaba Jehová. Mi alma te bendice. Mi alma te salsa. Mi alma te glorifica Dios. Oh, Señor. Gracias, Señor. Mi alma te bendice, Señor. Mi alma te salsa. Gracias, Padre. Todo cansancio, Dios mío Toda pesadez dentro de la iglesia Congregaciones que los cultos son pesados Congregaciones que están siendo divididas Por polvo, por brujería que han echado a la iglesia Hoy en el nombre poderoso de Jesús Señor Se han quebrantado los brujos Se han quebrantado los paleros Se han quebrantado ahora los sacerdotes satánicos Los brujos, los hechiceros de la montaña de Sol De la montaña de Quibayo De la montaña de los abcaticos en Agua Blanca En el nombre poderoso de Jesús declaro liberación Ahora sobre el estado de Aracuy En el nombre de Jesús declaro liberación Ahora sobre el estado portuguesa Sobre el estado larga, la montaña de los caloristas En el nombre poderoso de Jesús Toda enviación que hacen contra las congregaciones En el nombre poderoso de Jesús Todo espíritu y mundo que han enviado Para que los jóvenes y las jóvenes de la iglesia Que hayan en pecado, en comunicación, en adulterio En el nombre poderoso de Jesús Todo espíritu y mundo De cautiverio caen por tierra ahora Y sean devueltos remitentes En el nombre poderoso de Jesús Toda brujería que te esté haciendo Sea amigo oculto En el nombre poderoso de Jesús Tus enemigos ocultos Vecinos En el nombre poderoso de Jesús Sea devuelta su brujería En el nombre poderoso de Jesús ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!